Miren, amigos, yo siempre he dicho que una comida no solamente debe de ser nutritiva, que es finalmente las propiedades finales. Pero, miren, una comida tiene que verse bonita. Es como una muchacha de rancho, o como un diamante en bruto, más bruto que diamante. Entonces, tiene que darse de su maquilladita también a lo que comemos, para que se antoje. El presente platillo me lo está compartiendo aquí mi amiga Toñita, porque Armando hoy no quiere comer. Entonces, bueno, pues véngales a tu reino, ¿no? ¿Qué consiste? ¿En chileras verdes? Con pollo. Y tomate. Ándale, tomate de hoja. Se pone un poco de crema. Salsa de... ¿Es de jitomate? Aquí está el gallo. ¡No! Esa no. No, es del gallo, no. Ese es el chile. Este es la única y original salsa. Miren, ahí está. Un chile verde rojo. Así es. Que salsa del gallo. También se agrega la tradicional lechuga. Puede ser repollo. En ese caso lechuga. La crema. La cremita. ¿Esa crema de dónde es? De la barca. De la barca. De acá echaba Ortega. ¿Y por qué de acá echaba Ortega o qué? Porque ahí en la... Esta es la más famosa de la región. Cállate Armando, hombre. Estoy diciendo... Prueba la crema, no. Bueno, déjame ver. Blanca, ven a dónde está. ¿Qué les parece? Prueba la... ¿Qué les parece si la pruebo? Mira, ven. Es la más famosa. No hay otra como esta. ¿Qué? La crema de echaba Ortega. De echaba Ortega. En la barca. En la barca. ¿Y ese por dónde está? Está por atrás de... En el centro. Espaldas de Guadalajara. Bueno, echaba Ortega. Crema de echaba Ortega. En la barca. Y miren los pepinitos. Creo que sí le tengo que poner un poquito más de crema. ¿Por qué esta crema sí está buena? El chiste es de que sepa. La mejor crema de la región. No me hace decir que es del mundo. Casi, casi, ¿verdad? Es riquísima, hombre. Oye. Es de tortilla. Pero falta algo, Armando. Falta un peso. ¿Cómo qué? Como queso. Ahí no está el queso. ¿Dónde? No hay queso. ¡Ah! Ahora mismo es queso cotija. Es queso de... ¿Queso fresco? Fresco. Fresco. ¿También de la barca? De aquí de Vista Hermosa, Michoacán. Ah. ¿De qué queso es? ¿De quién? Sí, es de aquí de Vista Hermosa. Bueno. Igual al que vamos a comer mañana. También es de aquí. Es igual. Ah, le gusta el seco. Llévate seco. Pero vamos a comer... No. Vamos a comer tortas. 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 Pero las tortas van a llevar frijoles puercos. No. Frijoles puercos no. Frijoles puercos. ¿No vamos a llevar frijoles puercos? Van a ser chinitos. Frijoles con queso. Ah, bueno. Que no tengo queso, nano. Pues ahorita compramos. Ahorita cargamos, Toño. No te fijas en eso. No te fijas en eso. No te fijas en eso. ¿Con qué se va a tener esa cita más picosa? ¿Gustas, Armando? Ya. Con chilito, primo. ¿Qué es lo que se va a tener esa crema, Armando? ¿Qué es lo que se va a tener esa cita más brava? ¿Esa no está brava? No. Vamos a ponerle esta. ¿Es yagualica? Oscar. Y es este. ¿Qué es lo que se va a tener? ¿Comiendo penas? Hey. Ahí. Allá está. Gracias, Garro. Ahí. Ay, estoy llorando. Chimichurri con habanero. Siéntense. Déjame esta buena, ¿eh? Para que platiquen un ratito. Doñita, ¿gustas? Provecho. Te estoy diciendo que si gustas, Toñita. No, ya comí. Las tomas no te iba a dar. Ay. ¿Por qué, Nano? Porque las estoy cobrando las que me has hecho. Ah, ¿te las estoy cobrando? Yo te las estoy cobrando. Ya me has hecho muchas. Amigo, ¿verdad usted? ¿Qué quieres hacer? De fello. De fello. Con razón se me hacía cara. Mmm. Con aguacatito. Amigo. No te amarran por bravo, Armandito. Ahí te va. Mmm. Ay, Armandito, qué bárbaro. Oye, Armando. Como que le tengo fe a Nano cotidiano. Como que le tengo fe a Nano. ¿Por qué? Pues, bueno para comer. No, quién sabe, no. Yo, tú dices que me quiero la sauceda allí, ¿verdad? Está bueno. Está bueno. Vamos a echarle más chimichurri. Con habanero. Como que aquí... Nano, está igual que el prieto. Le gusta chingarse mucho... Oye, Armando. Como que aquí le hacen falta unos quesitos de puerco. ¿Queso de puerco? Ajá. ¿Cómo le hubieras traído allá de Zaguayo? Ahí está bien bueno. No, yo la pasé por Zaguayo. Bueno. Ahora no tenemos ni queso de puerco, ni queso... ¿Me vienes ahí por dónde? Hasta que vengan mis hermanas, vamos a ir a Zaguayo. Me vine por el Platanal. Está buena la carretera del Platanal ahorita. ¿La qué? De Platanal a Zaper está buena la carretera, pues ya un topista. Mejor aquí llevar a Consuelo allí. ¿A luego? Armando a que coma allí. ¿Qué vamos a hacer allá para Michoacán? ¿A dónde, Zaguayo? Eh, a Zamora, a... ¿Para qué vamos allá para Michoacán? Vamos a los tacos del... ¿Cómo se llama? De tu amigo. El tacuache. ¿Eh? De tu amigo el tacuache. ¡Uy! Y sin tacos. Sin sabor. ¿Vía que te lo chingaste? No, bueno, usted su saca del... Del teco. De Armando, no hables. Si está en modo tacos del tacuache, la verdad. No, hombre. A Toña no le gustaba. Ella viene enfadada de andar en carro, esta Consuelo. Mejor llevar a Zamora, llevar a... Sí, que coma tacos ahí de... A Zamora, acá, a Zamora y acá... A este... ¿Cómo se llama? Zaguayo. A Zaguayo. Ay, no, va a ir allá. A mí no me gusta el Zaguayo para comer. Casi no. Hay un lugar, nano, que vende tripas. ¿Ya se llegó al nano? Tripas caras ya ha ido. Ya. Ya. Venden. ¿Te gustan las tripas caras? Con Javier. Ya ha ido con Javier. Ya me acordé, ya me acordé. ¿Eh? Ya me acordé que ya fue. Son los patripas caras. Con el hijo de patrón Santiago. No, yo... Nunca le vayas a decir que arriba es la América. No, no, te corres, no te vende. Dios, cabrón. No, él es... Él es Cruz Azul. Dice, arriba es Cruz Azul, cabrones. Azul como el cielo. No, ese es fanático. No, ese es simpático. Un día estaba... Y vio, volteó para la esquina así para... Dijo... ¡Ánima, que le caiga un rayo el que está vendiendo, eh, birria! Estaba vendiendo para este lado. ¿Para dónde queda Campeche? ¿Para dónde queda Campeche? ¿Para Campeche? Ajá. ¿A dónde está el aire de San Suárez, ya? ¿Está bonito? Campeche, sí. Yo no conozco. Sí, hijo. ¿Lo has ido? Campeche. He pasado por ahí. ¿Cuándo has pasado por allá? Es una vez que vine, que me fui en avión a... ¿Cómo se llama? ¿A dónde? A... ¡Ah! En avión, yo también he pasado. ¿Yo en avión he pasado por toda República Mexicana? No, pero paró allí. En... En... En Campeche. ¡Mmm! Es como... ¿Qué? ¿Tipo chapas o menos? Es como... Es como qué. Mira, no te chila, hermano. No. Yo soy chilebro, Armando. Mira, ¿no te gustó la crema? No, sobre todo la crema que no me gustó. A ver qué vamos allá al negocio, eh. Para amortizarse a la gente, porque ya me han dicho que vende muy buena crema. Y en verdad que sí está bueno. Aquí en la región, ¿no? Uh-huh. Todo esto, todo esto que arranca, no hay otra crema, hermano. No, pues, es lo que les digo, que en la región no hay. No, no, aquí ni en Zamora. No, en ningún lado. En ninguna parte, fíjate. De Guadalajara para acá. Vienes de Guadalajara a comprar ahí. Hay que mentirarse. Sí, sí. Sí, viernes. Llevan antes, ¿sabes qué? Hasta México llevan. Llevaban barricas de crema, ¿sabes qué, no, Armando? Ya se murió el que era hijo de... Ay, que se casó con una hija de... Que llegaban acá, María, a esta... ¿El güerito? No. Este... Ay, de esa cosa. Mi esposa, ¿cómo se llamaba? Hijo de Cibildo Díaz. Ah, este... No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, ese cual. Él hizo una casa en México de tanta crema que vendía. No, más de la crema, ¿eh? ¿A poco? Me sé. Me sé, es su esposa. Allí platicó acá, María. Y ya revendía. En México llevaba... O sea, tenían un establecimiento llevaba. No eran barricas grandes, no. Eran barricas así. Hasta tres, cuatro barricas se llevaban. ¿Llevaba? No, pues... Llevaba... Y luego, pues, y luego en el DF, pues. Panela. Todo llevaba. La panela está riquísima ahí también. Todo, chongos. Todo llevaba. Dicen, dice, de Merced. Que hicieron una casa nomás de la... De todo lo que... De la venta. Iban guardando... ¿Quién era el esposo de Merced? Ay, es un hijo de aquel de... De Tía Randillo. No. Casimiro. Era hijo, el marido de Merced. ¿Era Casimiro? Casimiro Amespa. Era su hijo. Ah, Casimiro Amespa. Sí. De los Amespa, pues. Crema de... La Barca, Jalisco. De Chavo Ortega. ¿Tú quieres hacer la diferencia en unas enchiladas? Pones crema de... Como la quieras comer, es riquísima. Hasta sola. Fresas con crema. Este... Todo, todo. En frijoladas. En frijoladas con crema. Enchiladas. Ensaladas. Taquitos.